Vamos a continuar porque seguramente que hoy es un día, siempre venimos con malas noticias, pero hoy es un día que estamos disfrutando muchísimo con nuestro querido Alvise Pérez, sobre todo porque estamos dando noticias y noticias que son una y tras otra le están dando la cabeza de Pedro Sánchez. Mire lo que dice la noticia, dice Ley de Amnistía, periódicos europeos destacan el golpe a Sánchez y su extrema debilidad. Dice, la primera cita europea de Pedro Sánchez, el Consejo Europeo que se celebrará este jueves, llegará con una severa derrota parlamentaria del martes, colocándose en buena parte de los principales diarios del continente. Golpe, derrota o revés, son algunos de los calificativos que dedican los análisis que se publicaron horas después de que Junts dijera no a la ley de amnistía impuesta directamente por el señor Pustimón. En Alemania, después de que la televisión pública publicara un reportaje sobre los lazos entre el entorno de Pustimón y Putin, se sigue analizando con estupor los vínculos entre el separatismo, el Kremlin y también la extrema derecha alemana. La revista Focus señala como el partido de Pustimón podría haberse convertido, atención, en el caballo de Troya en Europa de Vladimir Putin. Otro medio se hace eco de la investigación destacando, con especial estupor, el ofrecimiento de ayuda militar que habría hecho el entorno de Putin a los círculos cercanos de Pustimón. Sobre el debate parlamentario, los periódicos alemanes directamente le ponen por los suelos a Sánchez, hablan de golpe, extrema debilidad, exhibición ridículo, etcétera, etcétera. La prensa francesa, extrema fragilidad, Sánchez no puede más, Sánchez agotado, presión permanente, etcétera, etcétera. Podríamos continuar con toda la presa de Europa, pero no terminaríamos. Ya en Europa Sánchez me omitió el gran error de enfrentarse al portavoz del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, de portarse como es él, que le descubrieran. Yo creo que a partir de ahí fue aún antes un principio y un final. O sea, ya Europa levantó la voz de alarma y a partir de ahí empezó todas las instituciones a movilizarse contra Sánchez y ahora ya tiene un auténtico calvario dentro de España, pero también fuera de España porque todas las instituciones están en movimiento para evitar que indulten a un posible aliado de Rusia, que es el señor Puigdemont. Y obviamente es cierto, y estoy 100% de acuerdo con usted, don Jesús, que la geopolítica aquí influye y el hecho de posicionarse de una determinada manera acerca del mar Cáucaso y de una determinada manera acerca de Rusia, nunca antes hemos importado tanto gas de Rusia como ahora, después de la guerra, lo que indica que una cosa es el discurso público y político de don Pedro Sánchez y otra cosa es la política real, la real política de cuántos hectómetros cúbicos compramos en gas a Rusia en plena guerra mientras decimos que hay que asfixiarles financiera y económicamente. Una guerra, por cierto, en la que nos ha metido la OTAN, que esto parece que no es muy popular decirlo, pero hay que recordarlo. Es decir, aquí una guerra. Yo maldeciría a todos los políticos españoles que nos llevaran a este conflicto si muere un solo soldado español en una guerra que no es nuestra. Es una guerra forzada, provocada y financiada por Estados Unidos que ahora quiere acabar precisamente con ella haciendo, no sé si se enteró el otro día, que las bolsas en el último año en China han caído más de un 54%. En el último año. Más de un 54% las bolsas de China. ¿Puede usted que esta noticia abra titulares? No. ¿Por qué? Porque el interés político mediático en Occidente está sometido a los intereses geostratégicos de Estados Unidos que necesitan que la guerra de Ucrania y Rusia acaben antes de que Donald Trump entre en el poder? Porque dan por hecho que Donald Trump va a entrar como nuevo presidente de Estados Unidos otra vez y saben que Donald Trump quiere que la guerra de Rusia y Ucrania acabe. Esa es la realidad de la geopolítica occidental, que los políticos mediocres, absortos en su propio asiento, no son capaces de analizar y no son capaces de llevar a cabo. ¿A Europa le importa un cómino lo que pase en España? No les importa que pasemos de ser la huerta europea a ser el solar en el que estamos hoy y que estemos sometidos a los intereses de Francia y Alemania, que son al final después de la huida del Brexit del Reino Unido, los que controlan verdaderamente la política en este continente y lo único que quieren es que sigamos ahí sometidos. En el momento en el que ven que hay un estorbo geopolítico que puede afectar a ciertos acuerdos entre Europa, Estados Unidos y las potencias energéticas internacionales, dicen, oye, espérate, ahora Pedro se ha portado mal, no nos importa un comino lo que le pasa a España, pero es un problema. Va por mal camino. Va por mal camino, además en una semana, la siguiente, en la que Asaja, la plataforma en defensa del transporte, etcétera, se suma. Porque, lógicamente, por ejemplo, estamos hablando de Europa, ahora los transportistas están pasando un momento muy crítico con las protestas de los agricultores franceses, ataque a los camiones, corte de carreteras, poniendo en peligro la vida de los camioneros, destrozando directamente camiones y también la mercancía. Y vemos que el gobierno de España está totalmente paralizado. Porque el gobierno de España no ha hecho lo que ha hecho Francia. Francia ha mentido a sus ciudadanos diciendo que el problema de la catombe agrícola en Francia es de los españoles. Así que cogen los agricultores franceses y se van a poner los españoles a la frontera a tirarnos la fruta y la verdura. Y a los alemanes le dicen que es culpa de los franceses, te encuentras lo mismo. Y ahora mismo Francia tiene París absolutamente colapsada. Y mientras nadie se da cuenta de que el verdadero problema se llama PAC, que el verdadero problema se llama Bruselas, se llama Luxemburgo y se llama Unión Europea cuando no tenemos la capacidad de influir en nuestros propios acuerdos comerciales. Dígame usted, don Jesús, qué sentido tiene que nosotros, que somos uno de los mayores productores del planeta de aceite, estemos pagando casi tres veces más caro el aceite aquí que un británico en Londres o en West Georgia. Qué maldito sentido tiene eso que estemos tirando. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Hombre, pasa por un motivo muy sencillo, que mientras nosotros tenemos unos productos con unas exigencias fitosanitarias ridículamente obscenas en términos de cumplimiento, tenemos manos de obra esclava en Marruecos, tenemos una serie de impuestos y unas balanzas comerciales que nos perjudican profundamente y tenemos el campo... En fin, le pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, que me acaba de llamar, que es una videollamada que he tenido con 10 trabajadores de Murcia. ¿Le puedo decir hasta dónde? De entre San Javier y Murcia. La depuradora de Susina, que es una depuradora de las más grandes de España. ¿Ven en Murcia? Dígalo usted. Bueno, y dice, en fin, está regando, facilitando el agua, de un sitio que se lo puedo decir perfectamente, que se llama Campo de Golf La Peraleja, que lleva con una concesión caducada más de 6 años y ha dejado de regar unos cultivos de olivo que daban trabajo de 10 hectáreas, que daban trabajo a 10 trabajadores, en plena sequía, a pocos días de que salga media España a la calle y bloqueen todas las autovías de este país, entre Asaja y la Unión de Transportistas. Y aquí no pasa nada, ¿por qué? Porque qué más da el futuro, qué más da los olivos de España, qué más da los trabajadores del campo, si pueden regar un campo de golf que está seco. Esto está pasando en Murcia, pero está pasando en Almería, está pasando... ¿Cuál es mi solución? Usted habló la semana pasada de que estaba preparando una huelga general precisamente con los agricultores. Cuéntanos. Justo, y se habrá una rueda de prensa el próximo lunes, a más tardar el martes, en donde estará también Asaja, que está liderando estas protestas, y en donde estará también la plataforma en defensa del transporte, y pues obviamente yo estaré ahí también. Y que podamos conseguir unir al sector del transporte, al sector agrícola en España, un gran éxito. Pero diré más, también hay que culpar a todos aquellos empresarios que a través de influencias, digamos, dudosas, están consiguiendo este tipo de ejemplos. O sea, ¿cuál es mi estrategia? Don Jesús, ya lámeme usted el gusto, critíqueme. Pues ver quién está detrás del campo de golf, la peraleja entre San Javier y Murcia, llamar a esos empresarios, ponerles rostros y caras, y explicarles cómo es posible que esta gente, de repente, tenga una concesión para regar en plena sequía, una concesión caducada, es decir, de entrada ya es irregular. Más que los empresarios es culpa de los políticos. Es culpa de los políticos que lo permiten, pero los políticos lo permiten por algún motivo. Bien, porque claro, si hay un corrupto, es porque hay alguien que corrompe. Si hay alguien que... Igual, bueno, salvo en la ley de violencia de género, que puede haber una víctima de malos tratos y no haber culpables. Salvo en esa ley, que no se entiende, bueno, se entiende bastante bien, se entienden los tráficos de dinero y de favores que hay ahí, normalmente si hay un delito, es porque hay alguien que lo hace. Si no, no hay delito, ¿no? Gracias. Gracias.